Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando Con tu forma de mirar Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te tengo de mi piel Que algún día te tendré Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás en lo que siento Con tu forma de mirar Corazón Ya no puedo Estar sin ti Ya no puedo Estar sin ti Ya no puedo Estar sin ti Con tu venida Sería muy feliz Corazón Ya no puedo Estar sin ti Ya no puedo Estar sin ti Ya no puedo Estar sin ti Ay mi valía No me hagas sufrir Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando de tu forma de mirar, siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando que te tengo a creer infiel, que algún día te tendré Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar, tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Ay, mi danía no me hagas sufrir Corazón, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Corazón, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Corazón, ya no puedo estar sin ti, 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 ya